Muy contenta. Es una lástima que son solamente tres días, ¿no? Pero voy a aprovechar bastante. ¿Este fin de semana vas a colaborar junto con un amiguito con Telefe? Sábado, sí, de verdad. Voy a estar allá. ¿Muy contenta? Bastante. ¿Un proyecto para volver a Argentina y quedarte más tiempo? No sé, es difícil, pero tengo algunas propuestas. Pero nada firmado, porque estoy trabajando mucho ahora en Brasil y quiero hacer una película también el año que viene. Entonces no creo que para el año que viene. Pero voy a venir. Siempre que tengo la oportunidad voy a venir para acá. ¿Voy a ir para el 98? Porque hay gran cantidad de gente esperándote de fans y admiradores. Yo no sé, tal vez el final del año que viene o entonces el otro año. Yusha para el 98 entonces. Yo no sé, pero voy a intentar bastante para el 97. Bueno, la mejor de la suerte, Yusha. Un beso a todos. Feliz Navidad. Gran emoción. Saludos. Rosalina, pegate ahí. La gente se tira encima de la camioneta. ¿Dónde va a salir Yusha? La gente se tira sobre la camioneta. Yusha tira flores. Saca la mano por la ventanilla. Pero a los fans no les alcanza. Quieren que se baje. Porque se baje. Porque se baje.